Se inauguró la exposición Frobenius, el mundo del arte rupestre, en el Museo Nacional de Antropología. Integrada por 103 objetos pertenecientes a la Universidad de Frankfurt, Alemania, la muestra reúne 70 imágenes que ya sea por medio de fotografías en blanco y negro, o a través de pinturas hechas por Leo Frobenius y sus colaboradores en la primera mitad del siglo XX. Reproducen importantes manifestaciones rupestres. La exposición se completa con 30 piezas, entre fotografías, archivos y audiovisuales que recrean las 12 expediciones de Frobenius a África. Frobenius, el mundo del arte rupestre, estará abierta hasta el 5 de noviembre próximo en la Sala 1 del Museo localizado en Paseo de la Reforma y Gandhi, en la Ciudad de México. Notimex.